Si pasamos al tema de altas temperaturas y de sol fuerte, precauciones que hay que tener en cuenta. Sí, todos los años recordamos esto y es importante que lo sigamos haciendo porque se siguen viendo cuadros y problemas debido a las altas temperaturas. Como siempre, esta patología afecta más a los dos extremos de la edad, a los abuelitos, generalmente mayores de 65 o 70 años y a los menores de 6 años, en especial atención a los menores de 2 años. La precaución es, primero, ofrecer líquidos continuamente al niño y al abuelo, líquidos, líquidos salados, también pueden ser caldos, licuados, jugos de frutas, para que él se permanezca continuamente hidratado. En el caso de que tenga menos de 6 meses, ofrecer frecuentemente la teta. Segunda medida, usar protección con gorros, los nenos se los quieren dejar, pero bueno, no importa, insistir para que usen su gorrito y no exponerlo al sol. Es decir, si no tenemos que salir por alguna cuestión de extrema necesidad, lo que se recomienda es que entre las 11, 11 y media de la mañana y las 4 y media de la tarde, 5, no se esté en exposición directa del sol. Traten de jugar en lugares cubiertos o en lugares donde están más frescos, acondicionados y no en el sol en forma directa. Usar ropas livianas, si se puede, yo les digo a los más chiquitos que la mamá lo deje en el pañal solo o con una mallita o una bombachita sola. Y tratar de que en el hogar esté lo más acondicionado posible. Si van a hacer alguna actividad extra, como decimos, no está de más llevar una botellita de agua o un recipiente con agua para tener agua a mano, y ser agua buena y segura para hidratarse y usar la protección del sol. En el caso de que tenga algunos síntomas, como puede ser dolor de cabeza, fiebre y vómitos, consultar. Porque en estos casos, en estas altas temperaturas, a veces las patologías muy leves, como puede ser una pequeña gastroenteritis o una diarrea, puede ser que el niño se deshidrate. Entonces, ante la presencia de estos síntomas, consultar con su médico para que lo oriente a ver si hay que dar otro tratamiento más específico. Recordemos que tenemos que cambiar un poquito los hábitos, es decir, sabiendo que la estación estival se extiende generalmente desde noviembre hasta mediados de marzo, nos quedan por delante cuatro meses donde tenemos que tratar de acondicionar nuestros hábitos a las altas temperaturas. Y sobre todo, haciendo hincapié en los más pequeños.